Enteraos, si alguien sabe lo que traman esos cerdos, es Águila Poderosa. ¡Águila Poderosa! ¡Oh, yeah! ¡Toma el árbol! ¡Siente mi pata! ¡Gustoso! ¡Águila Poderosa! ¡Hola, Isla Pájaro! ¡De nada! Águila Poderosa aún sigue vivo. ¿Ha vivido alguna vez? ¿Y si estuviera vivo, dónde viviría? Junto al lago de la sabiduría, en el árbol ancestral. ¡Eso solo es un cuento! ¡Me he pateado toda la isla! A ver, ¿dónde podría estar eso? Muy, muy alto. Esa montaña está muy arriba. Y, para seros sinceros, me vendría muy bien que me ayudaréis. ¿Te importaría explicarte? No, nada, que necesito que me echéis una mano. Uy, perdona, el ruido de tu ego no me deja oír. ¿Podrías decir lo último un poco más alto? ¡Que me echéis una mano! ¡Oh! A ver, lo ha dicho antes, Pájaro. ¡Bom! ¡Jumor! Si hay un águila poderosa, ¿cómo es que nunca hemos oído su grito de guerra? No lo sé. O se lo hemos oído. ¿Cómo sonaría el grito de guerra de un águila poderosa? ¿Sabéis? Se me ocurre una idea. Puede que sea como... No, sería más como... ¡Cacá! ¡Cacá! Es una teoría con mucha base científica. Ya lo tengo. No está mal. Buena imitación. Pero si se me permite, yo me imagino algo como... ¡Ese ha sonado bien! Ahora se me ocurre algo un poco más sutil. Y no sé, un pelín más majestuoso, tipo... ¡Hola, mundo! ¡Aquí me tienes llamándote! ¡Dejad de hacer ruiditos de águila poderosa! Esto parece una guardería. Sois peores que niños. ¿Alguien tiene problemillas de...? ¡Aguila! Esta... Esta no es la montaña. No siento las patas. ¡Aguila! 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 ¡Aguila!